El programa Lo que a mí me interesa fundamentalmente es fomentar el saber ver Cuando uno va a un taller de pintura a un taller de dibujo lo que está activando ahí es su capacidad visual su capacidad de observar la realidad y sacar de ella lo que le interesa lo que tiene en su memoria junto con lo que observa en la realidad educar hacia la libertad creativa buscar el interés por la búsqueda del lenguaje personal más imágenes en nuestra mente para después crearnos el arte pop utiliza muchísimo esa forma de trabajar coge la realidad de un mundo coge la realidad de otro mundo y la mezcla y creas una idea nueva Yo voy a un gimnasio y ejercito diferentes músculos para ejercitar esa parte del cuerpo que habitualmente en la vida diaria no lo muero pues yo voy al taller de pintura a ejercitar una parte de mi cerebro y de mis emociones que habitualmente no las utilizo ¿Qué es lo que está seed porque la imagen puede utilizar cualquier tipo de material? Luego vamos a virtue alargar Unjdots 30 疯-1 22 23 Pues establecer puntos básicos de la gramática de la imagen la perséstrion humana línea, color, volumen, forma de expresión evidentemente si estamos en el mundo de la imagen Tendremos que saber lo que tenemos Tenemos el punto Tenemos la línea Que son dos puntos Tenemos un punto En el cuadro Tenemos otro punto Y entre dos puntos Se crea imaginariamente la línea De ahí nace la línea ¿Vale? ¿Cómo nace el plano? Pues el plano nace con tres puntos Un punto, dos puntos, tres puntos Una línea y otra línea Vamos a crear el abecedario Porque en el abecedario creamos las palabras Creamos contenidos ¿Vale? Es igual O sea, el lenguaje hablado Es igual que el lenguaje La imagen Correspondiéndose a eso El abecedario es el punto, la línea del plano Después del plano pasamos a varios planos Y va construyéndose la realidad Lo tridimensional Para desarrollar la creatividad No es imprescindible Solo manejar El lápiz, la bomba, el papel O sea, la creatividad está en todo La creatividad está en cómo limpiamos La vajilla Cómo limpiamos la casa Cómo hacemos la ropa Cómo nos vestimos Cómo hablamos O sea, la creatividad está en todo La creatividad está en todo